...los pacientes que tienen enfermedades crónicas avanzadas, ¿no? Y para eso, pues, los cuidados paliativos tienen sus pilares, ¿no? Tienen... Está relacionado con lo que es la humanización en salud. Porque la medicina de un tiempo a esta parte se ha ido deshumanizando, y ustedes lo habrán visto, ¿no? El advenimiento de los antibióticos, el advenimiento de las vacunas, ha hecho que la medicina con el tiempo se haya deshumanizado, ¿no? Entonces, ya no nos interesa mucho la persona, ¿no? Solamente tratamos enfermedades, ¿no? Pero lo que realmente se debe tratar son a las personas, no las enfermedades. Es en base a eso que... Que está en boga nuevamente lo que es la humanización en la atención en salud, ¿no? Antes de lo que yo les decía del advenimiento de los antibióticos, el advenimiento de las vacunas, de las mejoras tecnológicas que tenemos, ¿qué hacía el médico? En esta figura lo dice todo, ¿no? El médico acompañaba al paciente en su lecho de enfermedad, en su lecho de muerte, ¿no? Y esa parte la hemos dejado de lado, ¿no? Y creo que es la parte más importante que debe... que debe tener la profesión, ¿no? Nuestra profesión, ¿no? No es solamente dejarle la medicación y adiós, ¿no? Ya no me interesa que pase con tu paciente o que pase contigo, ¿no? Eso es bastante importante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando las personas están en esta etapa final de la vida, el sufrimiento, tanto para el paciente mismo como para la familia, es muy grande, ¿no? Ya me supongo que deben haber visto algunos grupos que han estado conmigo, ¿no? Cuánto dolor, cuánta angustia que genera en la familia y en el paciente mismo, ¿no? Tener diagnósticos de enfermedades crónicas avanzadas, no solamente las oncológicas. Recuerden que los cuidados poliativos no solamente están dirigidos para los pacientes oncológicos o para las enfermedades oncológicas, sino también para las enfermedades que tienen o para las enfermedades degenerativas también, ¿no? Por ejemplo, pacientes con falla cardíaca avanzada, pacientes con secuela neurológica avanzada, los pacientes con enfermedad renal crónica terminal, pacientes con EPO, con EPIC avanzado, con VIH en estadiosida, ¿no? Pacientes frágiles. Entonces, todo eso también tiene que ser cubierto por los cuidados paliativos, ¿no? Pacientes con todas estas enfermedades, pero avanzadas, ¿no? Un estadio avanzado. Entonces, como les venía diciendo, la atención en salud, en cuidados paliativos, se basa en lo que es la humanización en la salud. Y esto tiene cinco pilares muy importantes, ¿no? Uno es la atención centrada en la persona. O sea, la atención tiene que ser, como le digo, individualizada, ¿no? Tiene que estar centrada en la persona y en la familia. Así como ustedes en ginecología le han enseñado el binomio madre-niño, aquí también hay un binomio que es el paciente y la familia, ¿no? La atención debe ser segura, accesible y oportuna. Ya se van a dar cuenta más adelante que muchas veces estos pacientes no encuentran quién los apoye, quién les ayude, quién los maneje, ¿no? Los centros de primer nivel de atención, ni siquiera un tramadol ahí, ¿no? O sea, no hay un acceso, un acceso, no acceso de acceder, sino no hay acceso a servicios que te puedan brindar cuidados paliativos, ¿no? Es muy, muy... La oferta de los establecimientos de salud, la oferta tanto del MINSA como de salud, es bastante limitada, ¿no? Entonces, muchas veces no se puede identificar a estas personas con necesidades paliativas en forma oportuna para poder ayudarlos, ¿no? A veces lo captamos ya cuando están en la etapa final de vida, ¿no? Y eso no es lo adecuado, ¿no? Lo adecuado es ir trabajando con el paciente y la familia antes de eso, ¿no? El entorno debe ser respetuoso de sus usos y costumbres de estos pacientes, ¿no? Ver el tema de la muerte no es una cosa, como les puedo decir, estandarizada. El tema de la muerte no es igual o no lo ve de la misma manera una persona de la costa o con otra persona de la sierra o con una persona de la selva, ¿no? La visión de la muerte de cada uno de ellos es distinta completamente, ¿no? A mí me pareció, cuando yo hice mi serún, me parecía una salvajada que cuando hacen un entierro, fumen, tomen, bailen, se emborrachen, pero bueno, es su costumbre, son usos y costumbres, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a respetar esos usos y costumbres, ¿no? La información y comunicación, prescindible, ¿no? O sea, dentro del personal de salud, que peor da información a la familia son los médicos. Somos los peores dentro de todo el personal de salud, somos los peores en dar información. No sabemos dar información. Y para eso, pues, tenemos que prepararnos, ¿no? La atención debe ser personalizada y respetuosa, ¿no? Definitivamente es como le dije. La atención es individualizada, la atención es personalizada, ¿no? Muy bien. ¿Se escucha, no? Sí, doctor, sí. Sí, doctor. Siempre me gusta poner este dibujito, ¿no? A nosotros nos han... Como hay tantas películas ahora, ¿cómo se llama? Y en mi época era IR, ahora no sé qué más habrá ahora en cable, no sé qué otras películas eran, ¿no? Y a nosotros nos engañan, pues, que nosotros debemos vencer a la muerte, ¿no? O sea, somos los mejores venciendo a la muerte, ¿no? Y si... ¿Qué ven en ese dibujo, por ejemplo, ustedes? Una lucha entre el médico y la muerte. ¿Qué más? El paciente está como que... El paciente está como que... Ajá. El paciente, ¿qué? Ayuda al médico. Se está ayudando al médico. Como pidiendo ayuda. Yo creo como que le dice que pare, algo así. O sea, como que lo intenta detener. Ajá. No. Todos le podemos dar una connotación que queremos, ¿no? Pero realmente el paciente está jalándole al médico que ya no hago a más, yo. O sea, y es lo que ayer veía o conversamos, creo, con mi grupo, ¿no? Muchas veces a los pacientes que están en agonía, que están mal, o sea, hay criterios también para determinar agonía en un paciente. Y esto sucede más en las emergencias, ¿no? Llega el paciente, una pacientita postrada con múltiples escaras, llega chocada, llega el médico, llega trauma show, le meten catéter, le meten catéter venoso central, le ponen noradrenalina en 20. La enfermera dice, doctor, en mi turno nadie se va, igualito le meten, le hidratan. Esa abuelita habrá sido adecuado su manejo de esa abuelita, está séptica, sin soporte familiar, postradita, llena de escaras. El hecho de que tengas caras ya te dice que no hay ningún tipo de soporte, ¿no? Entonces, muchas veces ni siquiera preguntamos a los familiares, o nosotros mismos también nos preguntamos cómo ha estado ese paciente, ¿no? Entonces, muchas veces prolongamos agonía y no vida, ¿no? Entonces, le hacemos todo eso, le ponemos catéter venoso central, le ponemos noradrenalina en 20, noradrenalina en 20, empezamos a hidratarlo con fuerza para que la presión no caiga. Hacemos de todo, ¿no? Pero a las 12, 24 horas, el paciente igual fallece. Entonces, ¿habremos actuado adecuadamente? Esa es la pregunta. ¿No? Muchas veces no, porque no evaluamos y no identificamos en qué estado está realmente ese paciente, ¿no? No les estoy hablando de un paciente que viene por un accidente de tránsito y que está chocado. No, no, no. Estamos hablando de pacientes con enfermedades crónicas avanzadas. Por favor, ubíquense. Después nos van a decir, cuando hagan su internado, el doctor Sánchez nos dijo, porque está chocado, ya no se le hace nada. Ahora, estamos hablando de pacientes con enfermedades crónicas avanzadas. ¿Sí? Se ubicaron, ¿no? Sí, doctor. Sí. Total. Ya. Estamos hablando de este tipo de pacientes, ¿no? Pacientes con enfermedades crónicas avanzadas cuya expectativa de vida es limitada, ¿no? Cuánto tiempo, eso no lo sabemos, es muy difícil poder determinar cuánto tiempo pueda vivir una persona, ¿no? Con este tipo de enfermedades. Lo que quiero que vean es esto, miren. En el mundo se dice que a lo menos de 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos al año. 40 millones. ¿Ya? Y dicen que solamente recibe el 14% de estos 40 millones, el 14% solamente recibe cuidados paliativos. El 86% no lo recibe. Imagínate. Y esto se ve mucho más agravado en los países de América, en los países, pues, de Sudamérica, ¿no? De América. Bueno, ya no se dice Latinoamérica, ¿no? No debería de decirse Latinoamérica, ¿no? Es Hispanoamérica, ¿no? O América del Sur, ¿no? Es 14%, pues, es nada a nivel mundial, ¿no? Imagínense en nuestro país. De estos 40 millones, 39% son enfermedades cardiovasculares. Pacientes que han tenido infarto de miocardio, que han quedado con una fracción de inyección menor del 20%, tienen una falla cardíaca crónica, naixa 3, naixa 4, ¿no? 34% pacientes con cáncer. 10% pacientes con neumopatías crónicas, epite, poco avanzado, secuela por tuberculosis. 6% con VIH-SIDA y 5% con complicaciones tardías por la diabetes. ¿Cuáles son las deficiencias? Solamente el 86%, perdón, solamente el 14% recibe cuidados paliativos en el mundo. 86% no lo reciben. Y el 83% de la población mundial no tiene acceso al alivio del dolor. No recibe opioides. Los que hacen conmigo, consulta verán la cantidad de opioides que utilizamos, ¿no? Morfina, oxicodona, bupranorfina, ¿no? Es que tenemos que calmarle el dolor. O sea, no es justo que en esta época o en este siglo y tener un arsenal de medicamentos como los opioides mayores, las personas sigan muriendo con dolor o que sigan falleciendo con angustia, por falta de aire, con disnia. La morfina es maravillosa para esta etapa de la vida, ¿no? Les quita todos los síntomas, ¿no? Entonces la familia ya no se queda con ese trauma de ver fallecer a su paciente, pues, este... con dolor, gritando de dolor, con disnia severa, ¿no? Se evita todo eso, ¿no? Para que vean, esta es una estadística del Perú. Hasta el 2016, miren, miren las principales causas, ¿ah? De fallecimiento. Miren. A la cabeza, neoplasias malignas. ¿No? Enfermedades neoplásicas. De cualquier tipo, mama, colon... Cérvix, pulmón, ¿no? Que son las principales, ¿no? Pero de ahí para abajo todas son enfermedades crónicas. Enfermedades del corazón, incluyendo enfermedades cerebrovasculares. Enfermedad renal, enfermedad del hígado, enfermedad respiratoria, enfermedad neurodegenerativa. ¿No? Alzheimer, demencia, VIH, SIDA. Miren la cantidad de pacientes con enfermedades crónicas avanzadas, ¿no? Entonces, hay un gran, hay un gran, hay una gran necesidad, ¿no? Estos pacientes, ¿cómo habrán fallecido? Muchos de ellos han fallecido en los hospitales. La gran mayoría de ellos fallecen en los hospitales. Los meten a la diálisis y en la primera diálisis se van. Les dan quimio y en la primera quimio se van, ¿no? Por eso es muy importante conocer el estado funcional. Primero, la evaluación clínica, ¿no? La esfera clínica, la esfera funcional, la esfera mental, la esfera cognitiva, afectiva, nutricional, social del paciente, ¿no? Cosa que ya ustedes han visto, ¿no? Que han visto en BGI con la doctora del Carpio, ¿no? Entonces, por eso es muy importante conocer, para poder tomar decisiones, ¿no? Sin eso no se puede tomar decisiones. Si tú solamente utilizas la evaluación clínica, te quedas corto. Te quedas corto. Necesitas saber cómo estaba funcionalmente ese paciente, cómo estaba mentalmente, afectivamente, socialmente, nutricionalmente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Sí, seguro, todo claro, ¿no? Voy a preguntar ahí, la doctora siempre le gusta poner tres, cuatro preguntas de eso. Y esto, ¿no? ¿Estaremos preparados para lo que se viene? Este es el sistema de salud, lo de abajo. Y esta es la carga de pacientes crónicos que vamos a atender con el tiempo. ¿Estaremos preparados? ¿Cómo se hace pensar? Esta es la proyección, por ejemplo, de proyección de necesidades paliativas. O sea, ¿cuántos pacientes necesitan cuidados paliativos en nuestro país? Hay una proyección para el 2025 que hay una proyección mínima, intermedia y máxima, ¿no? La máxima dice que va a necesitar por lo menos 384 mil personas al año. Y la mínima dice 293 mil personas al año. Entre la mínima y la máxima, o sea, en la mínima y la máxima, igualito es un montón de gente que necesita cuidados paliativos. Es un montón de gente. ¿Ustedes saben cuánto por ciento de los pacientes que actualmente en nuestro país requieren o tienen necesidades paliativas reciben cuidados paliativos? ¿Tienen una idea? Lancen un porcentaje de los, a ver, estamos 24, de los 271 mil pacientes al año que requieren cuidados paliativos, ¿cuánto por ciento de esos recibe cuidados paliativos al año? Lancen un porcentaje. ¿15? ¿15 por ciento? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 30. ¿30 por ciento? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿20 por ciento? 1.2 por ciento. 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 en el internacional ellos pueden acceder a los cuidados paliativos, pero los del MinSA muy pocos felizmente que en el hospital Hipólito hay una unidad de cuidados paliativos pero aún tenemos muchas necesidades, no cubrimos todas las necesidades de los pacientes ahora que ya estamos haciendo visita domiciliaria y eso ayuda bastante, pero el 1.2 es nada es nada para la necesidad que hay esto es lo mismo ah, pero este será en el 2015 miren, en el 2015 0.3%, o sea se coberturaba solamente el 0.3% imagínense hace 8 años hace 9 años el 0.3% y por qué sucede esto, por esto este es el mapa de los cuidados paliativos en América en Sudamérica miren nuestro principal vecino Chile estas son las unidades formadas de cuidados paliativos en cada país miren Chile cuántas unidades formadas tiene 244 unidades 244 unidades Bolivia tiene 23 unidades formadas Argentina tiene 412 unidades de cuidados paliativos en el país Ecuador miren 78 unidades formadas Colombia 79 Brasil 198 Perú 19 19 unidades de cuidados paliativos para todo el país ¿se dan cuenta la diferencia? y se dan cuenta la gran necesidad que tenemos que tener profesionales formados para esto es una necesidad real es una necesidad inmediata imagínense lo que va a suceder a posterior cuando ustedes salgan la cronificación o la cronicidad va a ser mucho mayor y si no saben evaluar a pacientes crónicos no van a poder mejorar a sus pacientes entonces ¿qué son los cuidados paliativos? la OMS los define como los cuidados activos y totales de las enfermedades que no tienen respuesta al tratamiento no hay respuesta al tratamiento curativo son enfermedades crónicas avanzadas con el objetivo de conseguir mejor calidad de vida posible controlando los síntomas físicos, psíquicos y las necesidades espirituales y sociales de los pacientes y familia lo que yo siempre les digo las cuatro esferas que tenemos que evaluar clínica, mental, emocional y social esto es el NETPAL es un instrumento que se utiliza para identificar a los pacientes que tienen necesidades paliativas acá hay una pregunta sorpresa que se le pregunta al que administra al paciente pero ustedes vean miren por ejemplo aquí vean todo lo que nosotros les decimos de la evaluación de las o sea en el VGI como les dije a mi grupo paliativos ha copiado mucho la forma de evaluación de geriatría lo ha copiado suena feo decirlo ha copiado es mejor decirlo sí pues ha copiado el modelo de geriatría ¿no? ¿por qué? porque evalúa, miren el declive nutricional la evaluación nutricional el declive funcional Karnowski, Bartel actividades básicas de la vida diaria el declive cognitivo todo lo que vemos en geriatría lo vemos en paliativos ¿no? es el mismo modelo salvo que acá acá bueno acá predomina algunas cosas magia en paliativos lo que es el manejo del dolor lo que tenemos que estar bien tenemos que tener conocimientos sobre el manejo del dolor y sobre el manejo de síntomas disnia, ansiedad, depresión y todas estas cosas ¿no? pero miren el modelo es muy parecido dependencias severas los síndromes geriátricos síntomas persistentes ¿no? que es dolor, debilidad, anorexia, disnia los aspectos psicosociales ¿no? lo que yo les decía ¿no? el estado emocional del paciente y el uso de los recursos pues de los recursos este de salud ¿no? entonces sepan que existe un instrumento para evaluar a este tipo de pacientes para ver si el paciente tiene o no necesidades paliativas ¿y qué población se puede beneficiar? los pacientes con enfermedades neurológicas degenerativas como Parkinson demencia ELA los pacientes que tienen deficientes cerebrovasculares insuficiencia cardíaca crónica una fracción de eyección de menos del 20% la cirrosis hepática avanzada las enfermedades crónicas avanzadas el POC, EPIC fragilidad enfermedad renal crónica avanzada las neoplasias el VIH y el COVID actualmente ¿no? ¿cuáles son los síntomas más frecuentes en estos pacientes que que tienen una expectativa de vida limitada o que tienen necesidades paliativas a la cabeza el dolor disnia anorexia náuseas vómitos sequedad de boca delirio sufrimiento psicológico ansiedad depresión y úlceras por presión mi grupo siempre ve todo esto ¿no? depresión ansiedad ¿no? úlceras por presión de los pacientes ¿no? para que tengan conocimiento que ya hay una ley nacional de cuidados paliativos que se dio en el 2018 ya se ha hecho la organización y funciones de las unidades de cuidados paliativos en salud y se ha hecho el documento técnico del plan nacional de cuidados paliativos para enfermedades oncológicas y no oncológicas en el Perú ¿ya? entonces el marco normativo lo tenemos lo que falta son profesionales que se preparen para hacer esto para abordar estos temas ¿no? para manejar estos pacientes bueno esto es más organización de los servicios a ver en el Perú debe desarrollarse una política de estado en el sistema de salud ¿no? o sea debe ser política de estado ya tenemos el marco normativo pero muchas veces se da la ley pero no te da con qué organizar los servicios ¿no? es fundamental la formación de los profesionales médicos desde el pregrado ustedes son los únicos que tienen la suerte de ver cuidados paliativos en pregrado porque San Marco lo ve en posgrado yo hago cuidados paliativos para los de San Marco pero para los residentes de medicina interna para los residentes de medicina interna del tercer año ustedes son los únicos que llevan un cachito y tienen una idea que existen los cuidados paliativos pero debería estar instaurado en todas las en todas las universidades ¿no? promover el conocimiento práctico en los profesionales para brindar una atención que responda a las necesidades y expectativas del paciente y su familia revisar las leyes y procedimientos para mejorar el acceso a la analgesia con opioides bueno eso es básicamente con lo de cuidados paliativos ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta muchachos? ¿alguna pregunta? ¿por qué no preguntan? ¿no hay ninguna duda? ¿alguna duda? Ulfredo ¿alguna duda? Sí doctor el dato que usted mencionó de la cobertura del 1% ¿qué año se refiere? ¿23, 24? El 23 el 23 porque para el 2005 era 0.3% de cobertura estamos terriblemente atrasados ¿no? Doctor ¿y respecto a ese porcentaje ¿no se establecen objetivos? Claro que se establecen objetivos pero el tema es que para organizar unidades necesitas gente uno gente preparada que no lo hay en el mercado no encuentra gente que maneje el cuidado paliativo dos necesitas dinero para organizar no solamente hablo del médico sino estamos hablando de médicos de enfermeras de técnicos que tengan una idea de lo que es cuidados paliativos ¿no? aparte de eso que no hay recurso humano formado porque todos los pocos médicos enfermeras que se han formado en cuidados paliativos todos están trabajando en la parte privada les va mucho mejor ¿no? y cuando tú buscas por ejemplo para la unidad de cuidados paliativos que tenemos hospitalario en el bravo chico no hay enfermeras paliativistas o no quieren porque pagan muy poquito el hospital mejor le paga la clínica ¿no? entonces no se puede organizar una unidad sin personal ¿no? sí dime doctor en estos pacientes de casualidad ¿se puede aplicar lo que es la medicina natural como un complemento? se puede aplicar medicina complementaria tengo algunos pacientes que han ido a ver a canabinólogos en el sentido para mejorar los síntomas por ejemplo hay algunos síntomas refractarios que no mejoran nausias vómitos la depresión y como medicina alternativa si van a van con cannabis ¿no? o sea no es que le retires el opioide mayor y empieza con cannabis ¿no? sigue consumiendo tratamiento y empiezan con cannabis pues ¿no? y ya hay guías de cannabis hay una guía canadiense sobre el uso de cannabis medicinal ¿no? pero todo es como medida de rescate ¿no? si no funciona lo que le estamos dando hay que los tratamientos alternativos y doctor en la parte psicológica o principalmente en la parte emocional ¿trabajan con bueno agarran con psicólogos o de qué forma una psicóloga afrontan la psicóloga en el caso de los pacientes que se encuentran en en sus casas también hacen ese servicio va la psicóloga la psicóloga la enfermera y la doctora sí ya estamos desde el año pasado trabajando con con eso ¿no? sobre todo por el sufrimiento psicológico que que genera esto la ansiedad la angustia la depresión ¿no? tanto al paciente como a la familia ¿acuerdas de que tenemos por ejemplo dime dime ay discúlpeme había leído sobre algún un término que lo que es o sea cómo poder diferenciar de cuidados paliativos como cuidados terminales ¿es lo mismo? en términos generales es lo mismo lo que pasa antes no se tenía mucho conocimiento ¿no? y surgían teorías y surgían conceptos lo que pasa es que la terminalidad anteriormente estaba dada a seis meses ¿no? o sea paciente terminal seis meses y eso ha ido cambiando con el tiempo porque bueno yo tengo un paciente con cáncer avanzado estadio 4 que te digo de pulmón o de mama me puede durar y que ya no va a recibir quimioterapia o de repente sigue recibiendo quimioterapia de tercera línea que se yo ese paciente así siga recibiendo quimioterapia yo tengo que darle cuidados paliativos porque los cuidados paliativos están dirigidos básicamente al manejo de síntomas dolor disnia ansiedad depresión constipación y puede que tenga algunas complicaciones y llegue a la emergencia y si yo puedo salvar esas complicaciones ese proceso infeccioso o si es un paciente con un cáncer de pulmón y hizo un derrame hizo su derrame pleural lo dreno y mejor entonces no es que antes el término terminalidad estaba relacionado al tiempo ¿no? de vida de seis meses ahora no un paciente que está en cuidados paliativos puede durar un año tranquilamente un paciente con Parkinson avanzado el paciente puede durmar dos, tres años va a depender mucho del cuidado de la familia o un paciente demenciado o un paciente con dismovilidad severa con fragilidad severa entonces esa terminalidad ha ido saliendo ya ¿no? no se utiliza mucho pacientes con enfermedades crónicas avanzadas es lo que generalmente se utiliza ahora ¿no? doctor una pregunta ¿los centros de cuidados paliativos son descentralizados o también o solo hay en Lima? como habrás visto en la lámina que puse solamente hay 19 unidades y generalmente son en los hospitales grandes ¿no? a ver ¿quién tiene unidad de cuidados paliativos? INEN nosotros Cayetano Marío Siligadora creo IREN Centro IREN Norte IREN Sur el policía el policía la naval la FAP los militares son contados con los dedos son bueno las clínicas privadas bueno ahí están los 19 Trujillo en Trujillo creo IREN Norte y creo que en el hospital del Minse de Trujillo también hay una unidad pero es contadito con los dedos ahí en la lámina son 19 unidades nada más hasta Bolivia y Ecuador nos ganan ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta más chicos? Al parecer no doctor Ya vamos a hacer caídas ya es más cortita eso es cortito nada más caídas Es trastorno de la marcha y riesgo de caídas ¿no? Es el síndrome geriátrico ¿no? ¿Y por qué es importante determinar los pacientes que tienen alto riesgo de caída porque una caída en el adulto mayor puede generar una fractura y generalmente ¿qué se fracturan los viejitos? La cadera Entonces una fractura de cadera puede ser fatal en nuestro país puede ser fatal para un viejo ¿no? ¿Por qué? Porque a ver ustedes ya han hecho tráumato ¿no? Todavía ¿no? Sí habrán visto que los viejitos llegan a la emergencia no lo operan inmediatamente el abuelito le tienen dos, tres días de emergencia pasa a piso de piso recién piden las prótesis se demoran quince, veinte días y el abuelito en su proceso hospitalario hace neumonía se jaló la sonda se cayó de la cama de infecciones urinarias y los que tienen más mala suerte hacen tromboembolismo pulmonar y el viejo se muere y su prótesis se encamina ¿no? Acuérdense que la fractura de cadera es una emergencia traumatológica el paciente debe ser operado en las primeras setenta y dos horas y debe empezar terapia cuarenta y ocho horas después de su cirugía vean cómo es el manejo para que un viejo salga de una fractura de cadera mínimos máximos setenta y dos horas dentro de las primeras setenta y dos horas debe ser operado cuarenta y ocho horas después de haber sido operado ya debe estar haciendo terapia si no el viejito no sale entonces por eso es importante determinar si un paciente tiene riesgo alto de caer o no ahí con mi grupo y creo que el grupo de la otra Chimabocuro hemos hecho un test ¿no? del Gueda Pongou no sé si se acuerdan ¿estará mi grupo o es mi grupo del que ha faltado? creo que todo mi grupo ha faltado no, presente doctor si están ¿no? si doctor entonces este hay test para poder determinar si un paciente tiene riesgo de caer ¿no? por ejemplo el test de Gueda Pongou que es un test recontra sencillo ¿no? que hace caminar tres metros al paciente mides el tiempo en que demora ir y venir y sentarse y si es más de 10 es un paciente que tiene riesgo de caer ¿no? entonces una vez que tú identificas que ese paciente tiene riesgo de caer tienes que buscar qué está causando ese problema en su marcha porque ese abuelo se está volviendo mucho más lento le duele cuando camina está más durito cuando camina tiene mareos cuando camina no tiene fuerza muscular qué cosa le produce eso ¿no? entonces por eso es importante determinar el riesgo de caída en los adultos mayores bueno la organización mundial de la salud define caídas como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al paciente al suelo contra su voluntad esa es la definición junto con la inestabilidad de la marcha constituye uno de los grandes síndromes geriatra paz inadvertida bueno muchas veces paz inadvertida para los profesionales de la salud ¿no? dígame en todas sus rotaciones ¿a qué médico le ha preguntado a su paciente si se ha caído o si ha tenido caídas previas o si ha tenido caída en los últimos seis meses? ninguna especialidad ¿no? ninguna especialidad por eso pasa muchas veces eh inadvertida pero no solamente para el para el personal de salud para el médico sino también para la familia ¿no? la familia piensa doctor se tropieza cada rato se cae pero eso es normal porque doctor está viejito no tiene derecho a tropezarse ¿no? todo achacamos todo achacamos a la edad ¿no? ese es uno de los grandes problemas se olvida de las cosas no, sí es normal porque está viejito se cae no, sí es normal porque está viejito ¿no? todo achacamos a la vejez las caídas son frecuentes en los adultos mayores está asociado con inestabilidad de la marcha y es un indicador de fragilidad ya ustedes habrán visto con la doctora Sofía del Carpio ¿no? lo que es frágil no, este un paciente vigoroso un prefrágil un frágil ¿no? se le debe preguntar por lo menos una vez al año hay que preguntar a los pacientes si han tenido alguna caída la mitad de las personas que sufren una caída no pueden levantarse por sí solas por la mayoría de ellas de fractura el 30 o bueno muchos de ellos se fractura y otros también tienen temor o sea luego de una caída ya no vuelven a caminar la verdad eso es otra cosa que me olvidaba un viejito cuando cae un viejito y estamos hablando de los viejos viejos de los mayores de 85 un adulto mayor cuando cae muchas veces ya no quiere volver a caminar porque tiene un temor de ambular no tiene un gran temor de ambular ¿no? 30-40% en la comunidad o sea las caídas se dan del 30-40% en la comunidad 50% en las instituciones ¿no? en Estados Unidos es la principal causa de muerte accidental las caídas y la séptima causa de muerte en la población mayor de 65 años realmente es un problema parece pero no es o sea no parece pero sí es un problema bueno las caídas pueden ser una amenaza para la independencia del paciente definitivamente pues se cae muchas veces ya no quiere volver a caminar por temor o se fracturó y quedó limitado en la cama el paciente de lo que era un paciente que al menos hacía sus actividades básicas de la vida diaria dentro de la casa al caer pierde la independencia y eso genera un gran problema para el paciente y para la dinámica familiar sobre todo para la familia dentro de la etilogía dentro de la etilogía el mejor predictor de una caída es una caída previa o sea si ese viejito se cayó hace 15 días 20 días probablemente vuelva a caer nuevamente usualmente no usualmente siempre es multifactorial no solamente un factor asociado hay varios factores asociados cuando un viejo cae y hay una interacción entre los factores intrínsecos que son los factores propios de la persona entre los factores extrínsecos y entre los factores situacional ¿verdad? factores factores intrínsecos o sea propios de la persona alteraciones médicas y neuropsiquiátricas bueno alteraciones médicas todas las que ustedes conocen pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares pacientes con bradicardia con taquicardia con taquiarritmias pacientes diabéticos que tienen neuropatía ellos no caminan muy bien también pacientes con enfermedades degenerativas como por ejemplo el Parkinson la demencia ¿no? todos ellos generan trastornos en la marcha los daños visuales y auditivos ¿no? muchas veces caen los pacientes porque no ven bien no tienen una adecuada visión o tienen problemas auditivos que presenta pues un síndrome vertiginoso ¿no? alteración en la función neuromuscular marcha y reflejos posturales ¿no? que se van perdiendo muchas veces estos pacientes ¿no? los factores extrínsecos que ya no está asociado al 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 paciente medicamentos y aquí y aquí dentro de los medicamentos apunten pregúntate examen están los antipertensivos están los beta bloqueadores están las benzodiazepinas están los antipsicóticos ¿por qué? a ver paciente que tiene trastorno del sueño no duerme bien a todos le dan alprazolam ni siquiera le preguntan por qué si realmente es un insomnio ¿no? o sea muchas veces vemos a los viejitos dice doctor no puedo dormir de la noche y cuando comienza a indagar tú le preguntas señor usted se acuesta y no puede conciliar el sueño se demora en conciliar no doctor yo me acuesto y duermo al toque lo que pasa es que me levanto a las doce me levanto a las dos me levanto a las cinco de la mañana a orinar entonces eso no es un sonio y ya al abuelito le dieron al plazolam lo nace pan lo nace pan todo le dieron al abuelo el abuelo se levanta en la madrugada a orinar porque no es que no pueda dormir su problema es la nicturia ¿no? es otro problema el abuelo se levanta sonolento y paca tan al suelo ¿no? y se fracturó la cadera entonces muchas veces estos problemas medicamentosos los generamos nosotros ¿no? no el paciente los beta-bloqueadores también los anti-hipertensivos pueden producir hipotensión y el paciente puede caer pacientes con hipertrofia benigna de próstata que toman tanzulocina es un alfa adrenérgico produce hipotensión ¿no? entonces cuando un abuelo cae hay que buscar todas esas cosas enfermedades crónicas avanzadas demencia parkinson diabetes avanzada qué sé yo medicamentos que nosotros mismos le estamos dando también dentro de los factores extrínsecos están en el uso incorrecto los bastones los andadores ¿no? a veces el rehabilitador le indica al abuelo esos bastones de tres puntas y cuando tú lo ves el abuelo el abuelo camina con una punta las dos puntas al aire las dos puntas al aire y solamente hace el apoyo en una punta ¿no? y las barreras ambientales pues ¿no? a veces en la casa pues este tenemos las alfombras o tenemos los pisos recontralustrados y el paciente puede resbalar puede tropezar ¿no? y los factores situacionales ¿no? ciertas decisiones o actividades como por ejemplo caminar en taco o correr al baño o correr a contestar el teléfono a ver seamos sinceros en la casa ¿alguien brilla con sus abuelos? ¿alguien vive con sus abuelos? no doctor no los conozco ¿nadie vive con sus abuelos? bueno de lo que de lo que se han perdido el tener abuelos en la casa generalmente cuando tienen un adulto mayor todo el mundo trabaja la hija la mamá trabaja el papá trabaja el hijo estudia el nieto estudia medicina no tiene tiempo para nada pero el abuelo lo sientan lo sientan en la sala mira televisión 12 horas ¿no? llaman por teléfono o llaman a la puerta y nadie se mueve ¿no? tocan el timbre y nadie se mueve y el único que se levanta corriendo es el abuelo abrir la puerta ¿no? a eso se refiere con con los factores situacionales ¿no? o como por ejemplo tenía una abuelita que que había sido secretaria de joven y tenía 82 años y caminaba con tacos 6, 9 creo imagínate esa edad una torcida y se quebraba la la cadera ¿no? pero le gustaba caminar no podía caminar con zapatos bajos ¿alguna pregunta hasta acá? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta hasta acá muchachos? no ninguna a ver las causas de caída son multifactoriales que han visto ¿no? pueden ir desde los accidentes los tropiezos los resbalones puede haber un vértigo que puede ser central o periférico es cíncope el paciente se puede sincopear y el síncope puede ser de origen neurológico cardiológico ¿no? y vean ¿no? lo farmacológico también los antihipertensivos los antidepresivos las cardiopatías arrimia barbulopatías ¿no? Parkinson claudicación en la marcha por dolor por osteoartrosis artrosis cervical lumbar de cadera de rodilla o sea cuando un viejo cae lo que ustedes tienen que tener claro es que le tienen que buscar de todo tienen que buscar todos los órganos sistemas que están fallando ese viejito camina mal o tiene riesgo de caída ¿por qué? porque le duele la rodilla le duele la cadera le duele la columna o es que ese viejito tiene realmente una demencia y tiene una marcha inadecuada o tiene Parkinson o tiene una marcha rígida ¿no? entonces o ese paciente ¿por qué cayó hace dos semanas? ¿se resbaló? ¿se cayó en la casa? ¿se cayó donde se cayó? ¿o tiene bradicardia? ¿no? lo auscultas al abuelo y encuentras una frecuencia cardíaca de 40 mientras que estás sentado tan normal pero el abuelo da 3-4 pasos ¡pum! se sincopea ¿no? entonces todas esas cosas hay que buscar ¿no? medicamentos pregunta exámen ¿no? después no se quejen y estos son los factores relacionados con la edad que contribuyen a la inestabilidad y caída cambios en el control postural ¿no? hay menor propia sección los reflejos sí pues son más lentos ¿no? cada vez que nosotros envejecemos tenemos los reflejos más lentos hay menor tono muscular ¿no? el tono muscular está relacionado a la consistencia del músculo ¿no? por eso que los abuelitos tienen el músculo aguadito ¿no? aumento de la oscilación postural y hay hipotensión ortostática algunos pacientes tienen hipotensión ortostática cambios en la marcha los pies no se levantan tanto ya hemos visto hay pacientes con mi grupo ¿no? cuando caminan ya no sobrepasa el talón el talón no sobrepasa la punta del pie contrario ¿no? ¿no? los varones desarrollan desarrollo de postura de flexión y marcha con pasos cortos y base amplia ¿no? generalmente todos los viejitos amplían la base de sustentación no abren las piernas como nos mandaban en el colegio a hacer descanso igualito ¿no? para que les dé estabilidad factores relacionadas con la edad también la prevalencia de alteraciones relacionadas con la estabilidad ¿no? enfermedades articulares degenerativas ¿no? lo que les decía ¿no? a veces a veces los abuelitos hacen una marcha claudicante por dolor ¿no? porque tienen artrosis en rodilla en cadera en columna también por accidente cerebrovascular con secuela ¿no? esos viejitos que le han dado un DBC isquémico y han quedado seculados pero con terapia han mejorado un poco pero quieren ellos continuar caminando ¿no? pero ya no tienen esa misma fuerza ¿no? porque ya hay una en mi parecia hay una en mi parecia y por ejemplo tienen altos riesgos de caerse pues la debilidad muscular las neuropatías periféricas ¿no? que pueden ser secundarias enfermedades crónicas como la diabetes enfermedad deformativa de los pies daño visual y auditivo y procesos patológicos específicos ¿no? y otra cosa también hay mayor frecuencia de alteraciones que producen nituria ¿no? los pacientes con falla cardíaca con insuficiencia venosa los pacientes prostáticos también ¿no? mayor frecuencia de demencia también ¿no? ¿cuáles son los peligros ambientales? o sea los relacionados al hogar ¿no? inmobiliario viejo inestable ¿no? tienen una cita de madera vieja que craca suena ninguna de esas plom se van al suelo ¿no? las camas a veces son muy altas ¿no? los inodoros de altura inadecuada son muy bajitos los baños los baños modernos cada vez van van más al suelo la falta de disponibilidad de barreras de sujeción ¿no? o sea el abuelito tiene trastorno de la marcha y por ejemplo no tenemos esos pasamanos en los pasadizos o en la casa adecuados para ellos ¿no? lógico que es es un es un tema bastante que tiene que ver con la disponibilidad monetaria de las familias y todo ¿no? los escalones no uniformes las barandas inadecuadas las alfombras los tapetes de gastado todo eso tiene que ver con los factores ambientales ¿no? y el diagnóstico ¿cómo se hace el diagnóstico? ya les he dicho que lo más importante es una buena historia clínica igual que en todo o sea en todo lo que nosotros manejamos es la historia clínica tiene que ser una historia clínica completa hay algunos test que nos ayudan a determinar qué paciente tiene mayor riesgo uno de ellos el test de que da con go ¿no? de levántate y mar levántate y camina ¿no? y pruebas complementarias ver si el paciente tiene pues este diabetes si es hipertenso si tiene neuropatías todas las pruebas necesarias o es un paciente que se para cayendo se sincopea porque tiene una bradicardia o tiene un ataque arritmia qué sé yo bueno este es el test de GAPONGO a ver acá se entiende mejor no está este test es a ver si haces sentar al paciente lo sientas le haces que camine tres metros que vuelva nuevamente el paciente y nuevamente se sienta esa ese tiempo en que el paciente toma en ir y volver eso es lo que se mide cuando es mayor de 10 el paciente tiene riesgo de caídas entonces tienes que empezar a buscar todas las causas que puedan producir caída de ese paciente ¿no? lo que yo les decía ¿no? cuando vemos un paciente con caídas todos lo tenemos que valorar circunstancias de la caída ¿cómo cayó? ¿por qué cayó? valoración de los riesgos ambientales ¿no? fue en la casa estaba yendo al baño ¿qué pasó? ¿se tropezó? valoración visual y auditiva ¿cómo está su visión? ¿ve? ¿no? ¿ve? función articular si hay dolor o no exploración de marcha y equilibrio valoración de la movilidad valoración de las comorbilidades y problemas médicos agudos la historia farmacológica la exploración básica cardiovascular neurológica ¿no? todo esto se tiene que evaluar cuando tenemos un paciente que cae complicaciones bueno las complicaciones ustedes ya las saben ¿no? lesiones de los tejidos blandos fracturas a la cabeza fractura de cadera hematoma subdural que muchas veces el abuelito cae y a los 15 días empieza a estar 15 días después del 15 días después de la caída comienza a estar sonoriento desorientado con incontinencia urinaria llega la emergencia le tomas una tomografía hematoma subdural la hospitalización también los les hace o sea les desacondiciona ¿no? y cuando salen de alta pues salen con una inadecuada marcha la discapacidad también ¿no? ¿qué complicaciones produce la caída? discapacidad ¿no? movilidad anormal por lesión o daño de la movilidad por temor ¿no? como le digo muchos de los pacientes que caen de los adultos de los viejos viejos ya no vuelven a caminar pero no es porque se haya fracturado sino porque tienen mucho temor nuevamente volver a a deambular ¿no? y hay un riesgo de internamiento en una institución ¿no? o sea muchas veces se caen se vuelven dependientes ya no pueden tenerlo en casa y lo mandan pues a una casa de reposo ¿no? y al final la complicación más severa es la muerte entre las complicaciones y las lesiones por caída son causadas en el 5% de los pacientes hospitalizados de hospitalizaciones debido a que muchos de los pacientes sufren caídas son frágiles y tienen déficit de las actividades básicas de la vida diaria ¿no? y hay una pérdida de confianza y miedo a una nueva caída ¿no? y a veces ya no vuelven a caminar por temor que hay que hacer ahí y mandarles a terapia física pues para que ganen nuevamente fuerza muscular pero no se puede en nuestro sistema de salud yo les doy interconsulta para terapia física y pasa dos meses y no pueden iniciar la terapia otra complicación es que hay disminución de las actividades instrumentales va perdiendo pues todo se desacondiciona el abuelito se va desacondicionando ¿y cuál es el tratamiento? el tratamiento para estos pacientes es primero como ustedes ya me habrán escuchado como tiene múltiples causas corregir la causa que se ha identificado si tiene una marcha claudicante por dolor manejo el dolor y lo mando a terapia física si es porque es una enfermedad si es por una neuropatía manejo la neuropatía y lo mando también a terapia física si es por una bradicardia probablemente lo tenga que poner un marcapaso para mejorar esa situación si es un problema de de vértigo se tendrá que manejar con el otorrino y ver los procedimientos que le hacen para mejorar ese vértigo periférico o sea la medicación que se le da betistirina a estos pacientes entonces el tratamiento está dirigido básicamente a corregir lo que nosotros hemos identificado y en segundo lugar estos pacientes tienen que hacer terapia física para mejorar la fuerza muscular el equilibrio porque si no no hay una buena recuperación y si por ejemplo yo he identificado que es algún medicamento que le está generando las caídas al paciente tengo que suspenderlo si los tropiezos son por factores ambientales tendré que corregir esos factores ambientales ¿no? y bueno lo que se recomienda en estos pacientes básicamente es terapia física y hay estudios que dicen que el que hagan tai chi reduce el riesgo de caídas en este paciente ¿no? pero básicamente es identificar el riesgo o sea identificar la causa para poder manejar ¿no? terapia física y se dice que con tai chi pueden mejorar o disminuir el riesgo de caída muy bien ¿alguna pregunta? doctor sí, dime yo tenía consultado se dice que cuando el paciente normalmente bueno un ejemplo se cae y permanece en el suelo más de dos horas ¿por qué indica que aumenta el riesgo de deshidratación o hipotermia? ¿sí? ¿dónde he leído eso? en el manual de MCD no sé si lo conocen es que la había revisado y me pausó curiosidad ¿sí? bueno si se cae si el abuelito se cae en un desierto probablemente se deshidrate me supongo que se refiere se referirá a un paciente viejo viejo de los adultos mayores mayores de 85 años ¿no? que tienen terapia de la marcha caen y no pueden levantarse como les digo no pueden levantarse estos pacientes no se pueden levantar muchas veces por temor no es que se hayan fracturado sino que no se levanta imagínate si no hay nadie en la casa todo el mundo trabaja vuelven a las 5 de la tarde el abuelo no tomó agua no tomó líquidos no comió nada porque sigue tirado en el este no se levanta me supongo que se refiere a eso me supongo que se refiere a eso pero bueno si hace hipotensión o sea lo otro que se me ocurra que se fracture y comienza a sangrar y hace hipotensión y el abuelo fallece caído pero o sea que la caída te genere deshidratación ¿no habrás leído que la deshidratación le puede producir caída? no doctor indicaba que que había un riesgo de deshidratación e hipotermia también nos decía sobre úlceras por del cubito ¿no? me imagino por estar mayor de 2 horas si pues bueno un paciente que cae y queda con limitación funcional probablemente haga úlceras de presión me supongo que se refiere a eso ¿no? que ya queda con limitación funcional o sea básicamente se vuelve dependiente el abuelito gracias ¿alguna pregunta más? buenas noches hola una consulta en caso de repente ¿no? como usted menciona un abuelito se cae y luego tiene temor a volver a ponerse de pie levantarse y caminar por más que se le haga la terapia física ¿puede dar la posibilidad de que vuelva a retomar la marcha o ya tenga ese temor y si es así ¿qué es qué es lo que se podría hacer ¿no? o cómo se puede actuar va a depender del grado de acondicionamiento que tenga ese paciente ¿no? muchas veces a la primera o sea muchas veces al primer ciclo de sesión de terapia no mejoran completamente recién al segundo o tercer ciclo recién al segundo o tercer ciclo van van mejorando pero va a depender mucho uno de la complicación que le haya generado esa caída y de su estado basal previo ¿no? ¿cuál era su estado basal previo? o sea ¿cuánto afectado estaba su masa muscular su fuerza muscular ¿cuánto afectado está su problema osteomuscular porque la mayoría de ellas tiene osteoartrosis ¿cuánto de de la causa de la caída no es por una enfermedad crónica avanzada como por ejemplo yo tengo un paciente demenciado o tengo un paciente con con Parkinson avanzado yo ya no voy a poder recuperarlo difícil ¿no? porque son enfermedades degenerativas solamente voy a tratar de mantener lo poco que ha quedado de su capacidad funcional mantenerlo y que no vaya perdiendo pero recuperarlo nuevamente es muy difícil en cambio un paciente que realmente no tiene Parkinson no tiene demencia no tiene nada de eso y ha sido porque el paciente se ha desacondicionado no hacía mucha actividad física se cae bueno la terapia ahí funciona excelente ¿no? ahí si lo logra recuperar va a depender mucho de su capacidad funcional previa y de las cosas que tenga asociadas a eso ¿no? qué tipo de enfermedades crónicas tenga no sé si me voy a entender Jeremy sí sí doctor sí lo entendí perfectamente muchas gracias ¿alguna pregunta más? ¿alguna pregunta más? no hay preguntas muchachos ¿no hay más preguntas? al parecer no doctor bueno si no quieren preguntar se supone que entendí